Tiene un nuevo mensaje de voz, primer mensaje nuevo, enviado a las cero, horas, cero, minutos. A ver, manos al aire, que empiece el baile, sí, porque aquí es el MC, lanza ahora su misil, a toda la prensa, radio, tele, que no piensa, ¿por qué boicotas rap y no ofrecéis recompensa? A Hip Hop, música por excelencia, calla, prende, pilla, esencia, deja de asociar la delincuencia. Con paciencia voy subiendo por inercia, hoy bascularéis mi peso, cual provocará demencias, insolencia, sueltan críticos de prensa escrita, si no vale, es quita. Hoy en día hay demasiados fallasos que nos imitan, irritan, gente que se vende por dinero, si la fama es lo primero, si en la tierra buscas cielo, canales de verano asociadas con raperos, ignoro porque lo hacéis, no sé, parecéis gilipollas, imitaciones de b-boys, paranoias, que os hace gracia en esto, tu envidia la detesto, cuando demuestro secuestro la rima a la base, con una simple frase, yo, paso por encima vuestro, sin ser maestro, defenderé mi puesto y si molesto, me rezaréis cual padre nuestro, así soy, aquí estoy, allá voy, si hoy por hoy, soy un b-boy que andas terminando a toys, apártate, la falsa alarma ataca, márchate, esfúmate, que los convois que me acompañan no quieren ni verte, piérdete, para más acierte, ahora ves y diles, que ves a través de mí, que no plegaré hasta el fin, ni sin necesidad de andar en limusín, si mantener así el hip hop es mi misión, que continúe la sesión, rápida es mi rimazón, solo son sueños de sonar mi son en el Madison, tampoco es eso, tan solo quiero poner peso, engordarlo con hidratos de carbón, hacerlo grueso, en efecto, entregaré mi rap en pleno efecto, los infecto como insecto, siempre me mantengo recto, en cualquier lado, ahora con Guti conmigo has topao, si resulto ser el premio y tu como siempre el tolao, KO, en todos los combates contra críticos de media, histerias provocan serios problemas, a mi peña, los que tienen el mensaje como emblema, mantener el hip hop siempre serio es ese, será mi lema, y junto al santo inflecto, y me mantengo unido a mi familia, eso es todo lo que tengo, vengo haciendo música para mi gente, dime quien es diferente, dime quien con estas pintas utiliza si la mente, si simplemente, crecí en la calle, intentando evitar que hablen respecto a mi tan solo cuando falle, aparte utilizaré la rima como arte, pa' enseñarte a superarte a volar, como Vince Carter, bien, o a temblar como canasta, de estupidez ya basta, la patricia más estoica se desgasta, no me jodas, que no vine por la pasta, vas de malo, te calo, claro del palo, no te ganas el respeto de mi peña, seré concreto, mi rap enseña, si juegas con el fuego acabarás siendo la leña, sabes, en mi trabajo no te asomes, pues no cabes, somos MCs y representamos como tales, uno más alrededor del círculo de comensales, pero si entro tú sales, como se dice, ya tú sabes, y sabes de buena tinta que el hip hop es pa' vivos y pa' los chicos de la calle, y vosotros no lo sois, así que ve atando cabos, ve empalmando cables, que si no sabes de rap será mejor que no hables, será mejor que no hables, será mejor que no hables, será mejor que esa puta boca calle, sabes, es dedicado a todos los que hablan sin saber, dedicado a todos los que hablan sin pensar, dedicado a todos los críticos que hablan mierda, haz lo real, dedicado a todos los que hablan sin saber, dedicado a todos los que hablan sin pensar, dedicado a todos los críticos que hablan mierda, haz lo real, sí, haz lo real y deja de hablar mierda de nosotros, que sabrás tú de nosotros, que sabes tú del hip hop, Si te pasas la vida hablando de lo que desconoces Sin información no hay opinión Así que piensa y luego actúa Pues ya lo sabes, dedicado a los que hablan sin saber